El cine, hoy estamos hablando de biopics, que son las biopics, son las películas en donde se habla de la vida de un artista. Pero se habla de la vida de un artista no tal cual sucedió, sino con hechos del pasado, del presente, que van y vienen, y se cuentan historias de sus conciertos, historias de sus familias, con algunas licencias. La pregunta, ya que usted está respondiendo la trivia y ya algunos la respondieron, ¿sólo de artistas o de personajes de la historia? No, de personajes de la historia. Biopics es una película de un personaje. ¿Openheimer es un biopics? ¿Openheimer es una película de Picasso, será un biopics? O sea, es contar la vida de un personaje. Y generalmente, quien hace la vida de ese personaje está nominado a los premios, si el personaje es muy famoso. Ahorita, el próximo 30 de mayo, sale la biopics del amigo que fue el creador de los Muppets. De Jim Henson. Esa es una que quiero ver, porque la historia de ese man es el diseño creativo y el no tener la mente quieta jamás, el que decía que estarse quieto nunca era una opción. La verdad, me rayó. Bueno, sí, mucha gente piensa que Jim Henson fue el creador de Plaza Sésamo, pero no fue así. Jim Henson creó los Muppets y algunos Muppets actuaron en Plaza Sésamo. Esa es la cosa. Esperemos entonces esta película para verla y obviamente para comentar sobre ella en Aquí te ves el cine. Recuerden que están invitados también.